...a la ofensiva, palmera, no ha aparecido a tu mente cuando venía el pollo. ...la concha de tu madre. No, no, algo está pasando, 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 algo está configurado a tu madre. ¿Le dijo? No, no lo podemos repetir, mi querido perrito. No, no, no dice lo que dijo, la concha de tu madre. Eso dijo. El güey.